Dolor, agonía, ni ocuparte en las tenerosas profundidades. ¡Suscríbete al canal! El mundo se estremece con mi tormento. Sus despreciables reídos tiemblan bajo guía. Pero finalmente, hace el bote entero se desmoronará. Y todo arderá bajo la sombra de mis alas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!